Estamos tijera en mano y en presencia de un limonero que está muy alto y lo que vamos a hacer es reducir estas ramas que se llaman ramas chuponas miren desde donde está el tronco la altura que tienen estas ramas es increíble entonces qué pasa, si nosotros dejamos estas ramas largas después los frutos se van allá a la punta o da muy poca cantidad de frutos y entonces no es lo conveniente lo que vamos a hacer es reducir todo este largo de la rama a la mitad qué vamos a buscar, una hoja, como tiene hojas alternas que tiene una hacia adentro, una hacia afuera vamos a buscar una hoja que esté mirando hacia el lado de afuera como esta, vamos a quitar esta para que puedan ver ahí y con esa inclinación arriba de una hoja vamos a hacer el corte para reducir la altura de la copa lo mismo vamos a hacer con esta otra rama y vamos a buscar una hoja que esté afuera y vamos a cortar ahí ya quedó reducida la altura de la copa para que la planta arme su estructura está perfecto porque tiene tres ramas que van a armar la forma ideal de la planta y vamos a cortar el corte para que la planta arme su estructura así que las planta arme su estructura y lo que es muy asalizamos